¡Hola a todos! Soy Teacher Claudia y en este video te voy a mostrar vocabulario acerca del otoño o Autumn Vocabulary. Aquí te voy a mostrar una serie de palabras de esta estación del año. You can repeat after me for a better pronunciation. Puedes repetir después de mí para mejorar tu pronunciación. We are going to start with, vamos a iniciar con Autumn, otoño. Aquí la A y la U va a sonar como una O al principio. Autumn, fall, otoño. Hay dos maneras de decir otoño. Fall, wheat, trigo, pumpkin, calabaza, apples, manzanas, corn, maíz. Nuts, nueces. Mushrooms, champiñones. Turkey, pavo. Halloween, noche de brujas. Cupweb, telaraña. Leaves, hojas. Leaf, una hoja. Acorn, bellota. Chestnut, castaña. Rain, lluvia. Umbrella, paraguas o sombrilla. Raincoat, abrigo. Wind, viento. Basket, canasta. Tenemos que pronunciar muy bien la T al final. Basket. Harvest, cosecha. Aquí también la T tiene que sonar. Harvest, cosecha. Vegetables, vegetales. Berries, moras. Hay, eno. Thanksgiving, acción de gracias. Red, rojo. Yellow, amarillo. Hay que levantar muy bien la lengua al paladar al pronunciar la letra L. Yellow, orange, naranja. Grapes, uvas. Squirrel, ardilla. Rake, rastrillo. Scarecrow. Scarecrow, espantapájaros. Hedgehog, erizo. Pie. Puede ser un pastel o una tarta. Pinecone, piña. Eggplant, berenjena. Tenemos que pronunciar muy bien la doble G. Eggplant, berenjena. Jam, mermelada. Kite, papalote. Archer, huerto. Quilt, cobertor. And the last one, y por último, jam, camote. Espero que estas palabras te hayan ayudado y que puedas seguir practicando en casa este autumn vocabulary de esta estación del año tan bonita. See you later. See you later.